Llamado de atención de comunidades indígenas para salvar la Amazonía. Representantes de varios pueblos originarios se reúnen esta semana en la ciudad brasileña de Belém como parte de la cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Al encuentro asisten autoridades de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Como tuvimos este hiato de 14 años sin una convocatoria de la cumbre, llegamos a ella con varias certezas. La primera es que la Amazonía está drásticamente amenazada. La segunda es que no nos podemos permitir llegar a un punto de no retorno. La tercera es que es imposible revertir este proceso de forma aislada. Entonces vamos a trabajar de manera conjunta. Las comunidades indígenas exigen que los gobiernos les aseguren su derecho a la tierra y combatan los delitos ambientales que amenazan su subsistencia, como la minería ilegal, el tráfico de madera, de armas y drogas. No es un pozo petrolero la selva, no es un mina de oro la selva. Para nosotros es nuestro templo, para nosotros es nuestra casa, es nuestro supermercado, es nuestra escuela, es la casa de nuestros espíritus. Por eso pedimos a los grandes líderes mundiales también, no solo los presidentes amazónicos que tienen que hacer un trabajo fuerte en el territorio, a la conservación. Considerada durante años el pulmón del planeta, la selva amazónica se encamina, según los científicos, a un punto de no retorno, a partir del cual pasará a emitir más dióxido de carbono del que absorbe, agravando el calentamiento global. Las tierras de los pueblos originarios son considerados por los expertos como una barrera contra la deforestación, por la forma sustentable en que los indígenas las explotan. Gracias por ver el video.